Gracias y se está con nosotros Dani Capdevila con toda la info hoy el viernes de informe. Hola Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos Dani? Muy buenas tardes, con mucho calor hoy. Sí, calor. Y qué calorcito, ¿no? En realidad se siente el calor como estabas anunciando para todo este fin de semana. Hasta el domingo por lo menos vamos a tener altas temperaturas. Y hay que cuidarse de estos bichitos que se han robado la primera plana de todos los medios nacionales que están preocupando a medio país prácticamente desde la provincia de Córdoba, todas las regiones hacia el norte. Estamos hablando de los alacranes y quisimos presentarles un pequeño informe para saber lo más importante, lo que hay que saber frente a la situación de la posibilidad de una picadura de estos arácnidos. Primero quisimos saber cómo está preparada la ciudad de La Falda y para eso hablamos con la doctora Graciela Gomeñuca del área salud que nos contó que hacer un poco, todos los que entrevistamos nos dicen que hacer un poquitito, pero a su vez cómo está preparada la ciudad de La Falda frente a este tipo de contingencias. Sin duda el cambio climatológico ha hecho de que ya estemos con algunas cositas de la fauna tropical y entre ellas los alacranes. Antes se hablaba de que acá había el alacrán que no era ponzoñoso para una persona, pero ahora ya lo tenemos también acá. Y bueno, siempre las medidas preventivas que son tratar de mantener higiénico los hogares, no tener basura, tratar de que las rejillas no estén abiertas, sino ponerle una tela metálica para que no pueda salir de los resumideros. Si no podemos cerrarlo, tratar de tirar caotrina o desengrasantes como para que los bichos no se queden a vivir ahí, desmalezar, tener mucho cuidado con los entornos que son de tipo húmedos, porque ahí es donde se puede desarrollar, y tener mucho cuidado con los chicos en la zona donde están jugando, que no haya depósitos de leña seca o de... Bueno, las mismas cosas que decimos para el mosquito también son un hermoso lugar para que el alacrán desarrolle. Así que esas son las medidas de cuidado. Doctora, ¿y cómo está el hospital La Falda? Porque bueno, lo primero que nos preguntamos todos los que somos papás sobre todo es cómo se está frente a estos sueros, ¿no? Bueno, nosotros nos hemos capacitado con la gente de toxicología del Hospital de Niño a través de una jornada que desarrolló la provincia, y a partir de allí tenemos contacto directo de tanto suero antiofídico como suero antiponzoña de alacrán. Lo que pasa es que nos mandan las dosis como para iniciar un tratamiento y después derivar, precisamente porque como es tan escaso el tema del veneno del alacrán, se cuidan para que no se desperdicien, no se vayan a vencer las dosis. Y nosotros estamos alerta con eso, que ante posible fecha de vencimiento se manda para que nos manden actualizado, para que no se pierda ese suero. Así que eso tenemos como asistir. En cuanto al accionar, porque bueno, había polémica de qué hacer. Inmediatamente al médico, lo mejor, ¿no? Sí, si estamos en un lugar medio lejos, por ahí si tenemos algún antialérgico en mano, está bueno darle un antialérgico para evitar lo que es el dolor y toda la cuestión local. Pero esto no va a revertir el proceso de la ponzoña. No hay que demorarse, hay que volar. ¿Y a dónde? No a un centro de salud, sino a un hospital. Porque en el hospital tienen el antídoto y además el electrocardiograma y todo para chequear las posibles sintomatologías que pueda dar la picadura de esto. Así que ser rápido, rápidamente buscar ayuda. Y si podemos llevar el bicho en un frasco, sería lo ideal. Bueno, vamos repasando algunos aspectos, Yanni. Recordamos que la franja tal vez más vulnerable de edades son los más chiquititos y los ancianos. Los que más se tienen que cuidar. Una persona, un ser humano de un promedio de edad de 40, 50 años, le va a afectar. Lo único que va a hacer es que va a demorar más en afectarle los órganos, el veneno, según nos dijeron los especialistas. Vamos a hablar también con la gente de los municipios, en este caso de la ciudad de La Falda, Sebastián Flores de Seguridad Ciudadana, porque también para los municipios es una preocupación saber si aparecen focos de muchos de estos animalitos para tener que fumigar. ¿Cómo se prepara La Falda? ¿Cómo está preparada? Hablamos con Sebastián Flores. Más o menos para hacer una referencia, esta especie es la Titius trivitatius, que es la que está aquí en el centro de Argentina, digamos que abarca lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Esta especie es la más peligrosa, y bueno, hay que tomar ciertos recaudos y cuidados. En la central del 103 hemos recibido un par de llamados, sobre todo sobre terrenos y baldíos, que bueno, que tienen los males muy altos. La gente está preocupada por esto, digamos. Y la gente está preocupada. No significa que puede llegar a haber ahí, sino que hay altas probabilidades, también hay. Así que, pero bueno, se están trabajando y se está manejando cada uno de los casos. Sí, va. En el caso de encontrar lugares así donde anidan, donde hay muchos, ¿se prevé que una fumigación de parte del municipio...? Sí, exactamente. En estos casos siempre se trabaja con un fumigador. Obviamente tiene que estar habilitado, tienen que ser profesionales. Y bueno, tomar ciertas precauciones, por ejemplo, uno cuando se levanta en la mañana y dejó el zapato o la ropa, sacudirla antes de ponérsela. La ropa de cama, si tengo una cunita con un bebé, antes de acostarlo sacudo bien toda la frazadita, la sábana. Y en cualquier cama, de cualquier menor, porque estos tipos de alacranes causan mayor daño en los que es menores y adultos mayores. En los que es un adulto promedio, no, a no ser que tenga alguna complicación cardíaco, diabético, etcétera. Pero hay más chance de vida, digamos. Sí, exactamente. La recomendación es que se da si tenemos alguna picadura de algún alacrán. Lo primero es la visita al médico urgentemente a un centro asistencial, donde ellos van a evaluar y si se puede, agarrar el alacrán que picó para poder identificar. Seba, ¿por qué crees que hay más ahora acá? En realidad es una especie que es de América del Sur, digamos. Se siente mucho más cómodo en sectores urbanos. Y bueno, lo que es el aumento de temperatura, la humedad que hay, que tenemos un enero bastante lluvioso hasta lo que va ahora. Bueno, crea las condiciones para que esto se pueda reproducir y haber más cantidad. Gracias, Evo. No, de nada. Bueno, ya saben, alguna de las recomendaciones es no tener basura en casa. Hay que tener cuidado donde hay leña, Yanni. Donde hay leña, ahí les gusta bastante. Vamos a ver algunas plaquitas para algunas recomendaciones que les vamos a dar. Ahí está. Son los más comunes en Argentina. En Argentina, ustedes ven el marrón más clarito, es el más peligroso. El otro, el que le llaman popés de los chicos, por lo menos así le enseñan, es el que no hace nada. O sea, pica también, pero la ponzoña es mucho más leve. Vamos a pasar de plaquita, por favor. Ahí tenemos otra placa que nos muestra las diferencias de los colores, la forma, la pinza. Y si ven en los circulitos de abajo, el aguijón doble del más fuerte, que tiene el veneno más fuerte, ¿no? De el que mencionaban recién la doctora y también Sebastián. Vamos a pasar a la otra plaquita. Ahí tenemos la foto del señor que nos preocupa. Este es el más peligroso. Hay una foto grande, para que la vean bien. Tenemos otra más, si querés pasar, cabrita. Ahí está. Gracias, cabra. El doble aguijón. Y tenemos un videíto que vamos a compartir, que nos da algunos tips elementales para tener en cuenta. ¡Gracias! 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 Para que vayamos aprendiendo sin entrar en pánico. Siempre que hablamos de este tipo de material o este tipo de noticias, decimos que no hay que entrar en pánico, sino estar alertas y limpiar todo. Mantener los lugares limpios, fumigados, para que no nos vaya a entrar en nuestra casa. En el final, una nota con el doctor Benjamín Malamud, hablando de qué hacer frente a una picadura y cómo identificarla. Lo llamado lesiones por picadura de un arácnido como es el alacrán, en este momento ha aumentado enormemente en la provincia de Córdoba. No sé la incidencia acá local, pero siempre hubo. Y más hay en aquellos lugares donde hay cucarachas, que es el alimento preferido. Entonces, lugares oscuros, en las cocinas, lavaderos, garajes, lugares donde no hay mucho movimiento. Cañerías en desuso, cloacas, sistemas cloacales, son donde estos se pueden encontrar. Doctor, ¿cómo es la lesión? Bueno, cuando pica, la lesión inicialmente es muy difícil distinguir de cualquier otra picadura. Un puntito, para decirle algo. A veces hay dos tipos de lesiones que se describen. Es el puntito rojo, que uno puede ser una hormiga o una abeja, o cualquier... O un edema local, se produce un edema. El tema es que en pocos minutos comienzan los síntomas generales, y eso es lo que lo distingue. Es decir, nos van a traer al consultorio a chicos picados por las dudas de alacrán, y es muy raro que si no viene con síntomas importantes, sea picadura de alacrán. Aunque reconocer que el 85% de las picaduras de alacrán son benignas, son leves. Hay un 20%, más o menos, 15%, que son las moderadas, que ya tienen más síntomas, y el 3% o el 2% son las realmente muy graves. ¿Cuáles son esos síntomas, doctor? Bueno, entonces, ahí es que este es un... Los síntomas son el dolor local, que es característico. Un dolor local sin una grave lesión local, no es como las arañas, que producen una lesión necrótica o la mordadura de serpiente. No, no, ahí produce una lesión grande, que llama la atención. Acá no, casi es mínima, y los síntomas son impresionantes. Es decir, al chico el corazón se le sale por la taquicardia, aunque también a veces ya inmediatamente puede pasar a tener arritmias y bajar el pulso. Y el vómito, el dolor, la taquicardia y el vómito, que es mal pronóstico, son los 3 síntomas más importantes. Después viene lo que se llama desregulaciones. La presión arterial puede estar por arriba o por debajo. La frecuencia cardíaca puede estar por arriba o por debajo de lo normal. La temperatura puede estar con hipertermia o con hipotermia. Y aparte, puede confundir con una diabetes, puede tener una... Lo llevas al hospital y está con una glucemia altísima y todo, y dices, ¿es una diabetes? No, no. Hay que pensar que si está en una picadura y una glucemia muy alta, estamos en presencia de posiblemente la picadura en la cránea. Doctora, frente a la picadura es indispensable la inmediatez de la ida al hospital, ¿no? Sí, hay pocas horas para que sea realmente efectivo el antiveneno. Y no hay muchos lugares donde lo hay. Entonces, si realmente hay el dolor, está el dolor, están los síntomas generales, se puede detectar al artrópodo, uno lo puede agarrar o ver... Sobre todo controlar la cola, lo que se llama metasoma, que es curva, como casi siempre es así en los alacranes, y con dos aguijones, uno más grande y otro más finito, que ese, el más finito, es el donde se billete el veneno. Doctora, y frente a la picadura, ¿qué pueden hacer los papás, la mamá, inmediatamente, mientras trasladan al chico? Lo que no hay que hacer nunca es apretar. Apretar a lesión, no, porque eso la disemina más rápidamente. La higiene local está bien, pero no demorar mucho. Se la puede hacer la higiene, se puede colocar un paño frío, si eso le calma un poco el dolor, porque a veces más que un dolor, todos los chicos describen una parestesia. Y bueno, una vez que actúa en la higiene local, y si está el dolor, está el vómito, está la taquicardia, está el malestar, no dudar, no perder mucho tiempo, llevarlo al hospital, en el hospital aparentemente en este momento tenemos la dosis inicial del medicamento, todo lo demás pasa, si hay un compromiso, a un servicio de terconterapia intensiva, porque es el único lugar que pueden regular la temperatura, la presión arterial, las arritmias que tiene. Bueno, ahí está, acercamos un poquitito más de información. Los alacranes están, recordamos toda la zona, desde la mitad del país para arriba los van a encontrar, las dos especies, el bueno que le denominamos y este que afecta tanto, y tener estas precauciones, estos tips que le pasamos a través de la televisión para que no pase nada, ¿no? Totalmente, y mira, una información que te agrego que la leí hoy a la media mañana, Silvina Luna, que está haciendo temporada en Carlos Paz, en la casa que alquiló en Villa Carlos Paz, ya encontró cuatro, dos mataron y bueno, también parece que vieron dos alacranes más. Realmente, en la zona, acá me dice... Sí, sí, hay toda serie de comentarios. Pobre Silvina Luna. No, justo porque hoy... Son tontos los alacranes. Estaba muy conmocionada Silvina Luna frente a esto, y como vos decías, cuando arrancabas el informe, es el tema del país. Sí, sí, sí. Y no estamos exentos de encontrar alguno en casa, entonces está bueno tomar todos los recaudos posibles. Murió una nena en Córdoba. Sí, lamentablemente. Murió una nena en Córdoba, entonces... Sí, en Buenos Aires también había una nena que estaba bastante grave. Si bien la tasa de mortalidad por esto es muy bajo, muy, muy bajo. Eso es un elemento importante también para decirlo.